Se da la partida de la séptima del programa, toma la punta Razer, en el segundo lugar se ubica la Inmaculada, en el tercer puesto Sachio, en el cuarto lugar cerca se aprecia a Pegasus Magic, en el grupo Gran Mateo, más atrás se ubica Adiós, a continuación marcha Tómbola, luego lo hace el Mariscal, en el último puesto ha quedado la Madeleine. Van ingresando al poste de los últimos 900 con la Inmaculada con ligera ventaja, en el segundo lugar Sachio, en el tercer puesto Razer, en el cuarto lugar Tómbola, en el quinto puesto muy cerca lo hace Pegasus Magic, van ingresando a los últimos 700 con Sachio dominando, en el segundo lugar ha quedado la Inmaculada, en el tercer puesto por fuera Razer, en el cuarto lugar lo hace Tómbola, muy cerca el grupo Gran Mateo, a continuación ha quedado Adiós, De esta forma van ingresando a la recta final, apareció Razer por fuera con ligera ventaja, segundo Sachio, tercero La Inmaculada, cuarto Gran Mateo y quinta Tómbola, último 250, Razer es el que marcha en la punta, en el segundo lugar Sachio, en el tercer puesto Gran Mateo, faltan 250, Razer en la punta, Razer llevando cuatro cuerpos de ventaja, Sachio en el segundo lugar, van llegando a la meta, primero Razer, el segundo lugar para Sachio, tercero Gran Mateo, el cuarto lugar para Pegasus Magic, luego finaliza el Mariscal, a continuación la Maenei, Tómbola Inmaculada, Adiós, gana la séptima carrera del programa número 5 Razer, con la monta de Carlos Trujillo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!